Buenos días, estamos aquí con Nacho Berstein. Nacho, ¿cómo te fue el campamento con Marcos Reyes? Muy bien, es un chico disciplinado, ambicioso y sabe que esta es una oportunidad que se le presenta y quiere aprovecharla. ¿Cómo crees que va a pelear Chávez este sábado? No sabría decirte, la verdad es que es un chico que a veces se ve bien y a veces no, no puedes adivinar qué es lo que... yo espero al mejor Julio César Chávez porque sería más interesante la victoria en el peleador. ¿Y cómo va a pelear Marcos Reyes este sábado? Vamos a intentar hacerlo con inteligencia y con velocidad. ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo tú crees que va a ganar Marcos? No, no, no podría ser, si yo fuera divino ya fuera millonario, pero yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por, por hacer una pelea táctica como lo pensamos en el gimnasio y presionar de la mitad de la pelea para arriba para tratar de ganarle vida. ¿Tú crees o sabes si va a pelear otra vez Marques y con quién? Sí, está entrenando muy bien. Él es imposible, si yo tuviera un peleador bueno, no lo enfrentaría nunca a Maywader. Es un peleador impredecible, difícil, con una técnica que hace ver mal a todo mundo y da peleas deslucidas. Y no quiero de ninguna manera volver a repetir esa historia. Juan está muy bien, tiene 42 años y parece que tiene 28, entrena con mucho entusiasmo y lo de la rodilla poco a poco va quedando atrás. Si él siente que puede, va a regresar. ¿Y con quién? ¿Él quién te dice que con quién quiere pelear? No, no, él no tiene predilección por ningún peleador. Si alguien le da la oportunidad en la división de preso Welter, llámese Pacquiao, llámese el Brock, el inglés, él pelearía, inclusive podría pelear nuevamente con el negrito este que le robaron la pelea. Insistimos en que esa pelea la ganó él, aunque no venía en su mejor estado físico. Podría ser, este, ¿cómo se llama el negrito? Bradley. Bradley. Pero él está dispuesto a pelear con quien sea que le permita la posibilidad de ganar un quinto título del mundo. ¿Le tienes que decir algo a los fans? Bradley. Pues nada más que los quería invitar a que presencien esta función. La gente del Paso es muy entusiasta, les gusta el boxeo. Yo creo que eso va a ser una gran entrada porque es una gran función. Bradley. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.